No te olvidaré, aunque busque el olvido, te amaré, aunque viva en el exilio de tu piel, te pienso. Y me beberé, los recuerdos hasta el amanecer, y en el techo el dolor encarcelaré, si puedo, por ti, por mí, y así, lo único se fue. Un triste adiós, y una carita que una lágrima me dio, lo que nos quedó, y terminó. Un cuento tierno que trataba de ese amor, que siempre sonrió. Dentro hay algo tibio de mi alma, y fuera en cada poro de mi piel, te llevaré.